Para insertar un recurso en Moodle, activamos la edición, trabajamos con el panel de recursos, de allí seleccionamos insertar una etiqueta, a la etiqueta le ampliamos el editor y nos vamos para YouTube porque lo que queremos es embeber un video de YouTube, damos clic en compartir, luego en insertar y copiamos este código que aparece aquí resaltado. Traemos el código a la plataforma. Voy a buscar el editor, doy clic en HTML y pego el código que me traje de YouTube. Cierro el editor, guardo cambios y me ha quedado el video dentro de la plataforma. Ahora vamos a insertar una presentación Prezi en Moodle. Estamos dentro de la plataforma, del módulo de recursos, seleccionamos de nuevo etiqueta. Ampliamos el editor y nos volamos para el sitio web de Prezi para conseguir la presentación. doy clic aquí en compartir, doy clic en insertar y doy clic en copiar, es el código que me indica que ya ha sido copiado. Me lo traigo para la plataforma y lo pego en la etiqueta. Digo guardar cambios y me han quedado los dos recursos dentro de la plataforma Moodle. Tampoco кажется. Tampoco